Bienvenido a este 16 de septiembre, día patrio, día tradicional mexicano, día en que nos encontramos con nuestra raíz, sobre todo esa raíz que va empapada de libertad. El 16 de septiembre, gracias Arturo Pérez, cariño, conductor y servidor, amigo de todos ustedes, pues le da la más cordial bienvenida a nombre de todos mis compañeros de trabajo, quédese con nosotros. No más comenzamos algo tarde por problemas completamente técnicos, pero ya estamos al aire, vamos a tratar de darle toda la información que tenemos, quédese con nosotros, mire usted, comenzamos de la siguiente manera. El gobernador del Estado encabeza la ceremonia en el marco del 209 aniversario de la proclamación de nuestra independencia. Folclor, alegría, color, mariachi, pirotecnia y grupos musicales, pero sobre todo fervor patrio enmarcaron la noche de este 15 de septiembre, día en que se conmemoró el 209 aniversario de la proclamación de la independencia de México. Con la bandera ondeando en lo más alto, cientos de familias guerrerenses abarrotaron la explanada del Palacio de Gobierno para ser parte de esta histórica celebración que encabezó el gobernador del Estado. Los festejos, pues iniciaron con una verbena popular en donde los presentes pudieron degustar de los platillos, típicos como tacos dorados, quesadillas, enchiladas, tamales, atole, café y pan. También disfrutaron de artistas como Joel Gallardo y sus teclados, Jimmy y sus estrellas, Javier Carranzel Costeño, Erasmo Catarino, Fede Figueroa, Cuitla Vega y José María Napoleón que con sus interpretaciones cerró la parte musical. A las 11 de la noche acompañado de su esposa, la presidenta del DIF Guerrero, de autoridades militares y de representantes de los poderes legislativo y judicial, el gobernador del Estado salió al balcón del edificio centro. Bueno, y también encabeza el gobernador del Estado, pues el desfile correspondiente al 209 aniversario de la independencia de nuestro país. BANDERA MEXICANA BANDERA MEXICANA BANDERA MEXICANA En plena de libertaditario por ti, por superación, por fin, por fin, frío, montaje de desierto, que por favor, Nunca hice el video como presented Bueno, Poco se ha traído el video, ... ... ... Música Con la participación de centros educativos y cuerpos de seguridad estatal, se realizó el desfile cívico-militar alusivo al 209 aniversario de la independencia de México en Chilpancingo. Héctor Azudillo Flores, gobernador de Guerrero, estuvo al frente de este homenaje a los héroes y heroínas que lucharon por separar a México de la Nueva España. El evento dio inicio alrededor de las 9.30 de la mañana. En el desfile se entonó el himno a México y a Guerrero y se recordó a personajes históricos como José María Morelos y Pavón, iniciador de este movimiento de lucha, Leona Vicario, José Fortís de Domínguez e Ignacio Allende, así como a Vicente Guerrero. En este evento que concentró a los ciudadanos de la capital, quienes disfrutaron de dicho desfile celebrado en la Alameda Francisco Granados Maldonado, estuvieron presentes el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Policía Estatal, el Heroico Cuerpo de Bomberos e instituciones educativas como el Colegio de Bachilleres, Conalep, Cebetis, la Escuela Raimundo Abar Calarcón y la Secundaria Antonio Hidelgado de Chilpancingo. También estuvieron presentes algunos funcionarios estatales como Mercedes Calvo, Presidenta del DIF estatal, el Presidente de Chilpancingo, Antonio Gaspar, el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Alberto Catalán Bastida, el titular de la Secretaría de Salud, Carlos de la Peña Pintos, el Secretario General de Gobierno, Florencio Salazar Adame, y el titular de la Secretaría de Educación, Guerrero, Arturo Salgado Uriostegui. Pues así las cosas en materia de festejos de aniversarios independentistas. Y ahora le comento, ya hablando más un poquito de política del Estado, que el gobernador califica de inaceptable la liberación de 24 policías municipales de Cocula involucrados en el caso Ayotzinapa. Tras la liberación de 24 policías municipales detenidos por el caso de la desaparición de los 43 alumnos de Ayotzinapa, el gobernador de Guerrero expresó su rechazo y reprobó que este acto es inaceptable, moral y jurídicamente hablando, para las familias de los alumnos de la normal rural Isidro Burgos. El mandatario estatal sugirió que la Suprema Corte de Justicia revise los sustentos jurídicos para la liberación de los 24 elementos de seguridad vinculados al caso de los desaparecidos en Iguala, esto a unos días de que se cumplan cinco años de los hechos ocurridos en septiembre. Azudillo Flores subrayó que esta deliberación es poco acertada y adelantó que de seguir bajo la misma línea de investigación se perderán a los posibles responsables por estos hechos lamentables. Sobre la prescripción realizada por autoridades estatales en la colonia El Encanto de Chilpancingo, donde murió un empresario la tarde de este domingo, el mandatario reafirmó lo dicho por la Fiscalía General del Estado. Las palabras del Gobernador del Estado y de verdad que son inaceptables muchos, muchos, muchos momentos, segunda investigación en este caso de Ayotzinapa, donde está Garnelo, donde está Aguirre, donde están todos los subsecretarios que en ese momento debieron, debieron y tuvieron la obligación de responder como autoridades. Vamos a ver qué pasa, a ver si es cierto que el gobierno federal viene a trabajar. ¿Estás buscando incrementar tus ventas? Anuncia tus servicios, producto, negocio o institución con nosotros. Te ofrecemos un equipo de profesionales dispuestos a trabajar para ti. Nos ajustamos a cualquier presupuesto. Sé parte de los que ya se anuncian con nosotros e incrementa tus ventas. Comunícate al 74-71-51-3107. Grupo Multicable, solo la mejor televisión. Sanatario del Sagrado Corazón, contamos con 75 años a su servicio. Urgencias, especialidades, cirugías y partos. Médicos especialistas y servicio médico de primer nivel a precios razonables. Atención médica, los 365 días del año. Estamos ubicados en Calzada Pie de la Cuesta, número 88. Teléfonos, 7444-46042. Sanatario del Sagrado Corazón, te atendemos con calidez y calidad. En su visita a Apango, donde entregó y anunció obras carreteras, el gobernador entregó diversos apoyos a servicios alimentarios y aparatos funcionales, así como servicio de registro civil y consultas médicas. De decirles que aquí estamos, que nos importa mucho este municipio de Apango. Quiero reconocer públicamente, más allá de partidos e ideologías políticas, el trabajo y la dedicación que ha puesto para gobernar nuestro Estado. Gobierno del Estado Mujer, estos son tus derechos sexuales y reproductivos. Decidir con quién y en qué momento sostienes relaciones sexuales. Acceder a educación sexual. Recibir información sobre métodos anticonceptivos y elegir el de tu preferencia para prevenir embarazos no deseados. Decidir libre depresión, discriminación y violencia si deseas o no tener hijos. ¿Cuántos y en qué momento? Guerrero empodera. Alerta de la salud del Estado Carlos de la Peña Pintos, titular de la Secretaría de Salud del Estado Estatal, informó que ante los casos de dengue, es importante no bajar la agua. No obstante, invitó a la población a que tome medidas como la hidratación o la ingesta de abundantes líquidos, evitar la automedicación y la asistencia médica inmediata en caso de presentar algunos síntomas que indican la presencia del dengue. En el tema de una mujer embarazada, a la víctima para su atención general y psicológica. Sin embargo, señaló que serían las propias autoridades ministeriales y judiciales del Estado las que determinen las sanciones del caso. Aunque el agresor fue detenido, el hecho se cometió. Las autoridades judiciales y, bueno, judiciales y sobre todo ministeriales, en primera instancia ministeriales y ahí se va a determinar. Sin musicales, que el Ayuntamiento Naje de Vicente Guerrero, originario del municipio de Tixla. ¡Viva Tixla! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! 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 ¡ La banda de música integrada Pío, Popurri Jalisco, Popurri de Juan Gabriel, homenaje a Pedro Infante, Popo Ailaron durante la presentación de los temas que no se identifican como mexicanos. Y claro está, si así lo permiten las obligaciones, a este tipo de eventos que ofrece el gobierno del estado. Y gracias, gracias a todos los integrantes de esta banda de música de la novena. Violencia inicia con pequeños actos como los celos y puede escalar. Tu vida, Herrero, empodera. Alerta de género, gobierno del estado. En el centro de estudiosodología, maestría en los adecuados para la impartición. Se identifica como orgullo nacional. Ven a Guerrero. Y el cielo se tiñe con los colores del sol que perdura. Ven a Guerrero. Comunicu útiles escolares. Acto seguido, reciban pues el saludo más cordial del gobernador del estado. Nos anima mucho, nos orgullece ir laborando y trabajando para que...